Hola Michiros, yo soy Michi y bienvenidos a mi canal Michiro. En esta ocasión les traigo un video que es un diseño de una suscriptora que se llama Lily Sims. Ella está a cargo de este hermoso diseño. En la cajita de información voy a dejar el enlace para que la visiten en su Instagram y en su Facebook. La verdad es que hace construcciones hermosas como esta que les voy a mostrar en este video. Aquí vamos a ver una construcción en un barco y es una hermosa heladería y para mi también es un pequeño salón de fiestas en el segundo piso. Creo que su diseño y su idea está hermoso y me permitió compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias Lily Sims por la oportunidad para que todos los simmers puedan ver este hermoso diseño. Michiros, no olviden que al final de este video dejaré los planos para que lo realices en tu ciudad si te gustó tanto como a mi. Aquí estamos viendo un área especial para que los niños puedan jugar después de comerse un rico helado o de divertirse en la fiesta con sus amiguitos. Ahora sí les voy a mostrar la entrada principal de esta construcción. La verdad es que está llena de detalles. Como podemos ver hay encimados. No olviden que los encimados se pueden hacer con dos formas y una de ellas es con el truco de las embarazadas. Si quieres saber más información puedes ir al grupo de Facebook de los Michiros y allí te indicamos cómo se hacen estos trucos para encimar. Aquí en la entrada principal están las sillas con las mesas. Aquí encontramos una cajera donde cobra esos helados y lo que compremos allí en esta heladería. Aquí están las mesitas con las sillas. Me parece hermoso. Todo es súper mini, súper chiquito, pero tan lindo, tan coqueto. De este lado está el baño de los hombres y el baño de las mujeres. A ver, les muestro. Aquí se ve un poco más. Es un poco complicado por lo pequeño que es el solar. O sea, este barco. Aquí hay una habitación que no podía faltar este detalle. Y es donde está nuestra chef repostera. Haciendo esos hermosos y esos deliciosos helados y esos ricos bizcochos para comer y disfrutar en este lugar tan bonito. Y como les decía, aquí está el brincolín para que los niños se diviertan a un extremo de este barco. Miren Michiros, aquí se ve un poco más el baño. El de hombres y el de mujeres. Aquí están las mesas con las sillas de la entrada principal. Y hay unas escaleras que nos llevan al otro nivel donde hay un mini salón de fiestas. ¿Por qué digo yo que es un mini salón de fiestas? Porque hay un espacio para el pastel y para regalos y para bocadillos. Y de este lado está la mesa de postre. Está hermoso porque también se puede ver hacia el primer piso. Ella colocó una entreplanta. Y creo que todos los detalles están hermosos en este diseño. La verdad es que yo lo amé. Y le agradezco nuevamente a Lili por darme la oportunidad de compartirlo con todos los michiros. La verdad es que el diseño está precioso. Y estos detalles de la heladería, como el anuncio de que es una heladería, aquí como en un poste muy alto, está precioso. Si te gustó, igual que a mí, regálame un lindo like. Y ahora sí, no te muevas porque te voy a enseñar los planos. Mis chiros. Primero es la vista general, la vista cenital, como en todos mis videos, para que vean la distribución de este diseño. La verdad es que es un diseño súper lindo, súper fácil, sencillo de hacer. Lo único complicado viene siendo los encimados. Pero si no sabes encimar, pues no hay ningún problema. Lo puedes hacer sin encimar. Y estoy segura que te quedará igual de lindo. No olvides pausar el video para que puedas contar todos los cuadritos y te quede la construcción totalmente igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis chiros, este es el final de esta hermosa construcción. Espero que te animes a realizarla. Si la realizas, por favor, compártela por el grupo de los michiros. Etiquétame para verla. De verdad que me hace muy feliz que todos estos videos te ayuden y te sirvan de inspiración para crearlos en tu ciudad. Ahora mis chiros, antes de terminar este video, hay unos detalles que se me olvidó mostrar. Y uno de ellos es cómo se ve a detalle el anuncio aquí arribita y las vitrinas, por decirlo así, las vitrinas de la entrada. Aquí pueden ver una pequeña vitrina con regalos, con globos y del otro extremo esta otra vitrina con dulces y con pastelitos. Se ve súper lindo la entrada con eso. O sea, me encantó que yo utilizara estos espacios pequeños para lucir como vitrina. Y esta vitrina en la entrada principal con los pasteles. Está precioso. Suscríbete si aún no estás suscrito. Toca la campanita para que no te pierdas ningún diseño. Y los quiero muchísimo. Muchas, muchas gracias por ver este video. No olviden que juntos estamos en búsqueda de la ciudad perfecta. Y solo lo hago con tu ayuda. Y les mando un fuerte abrazo de gozo para todos por ver este video hasta el final. Bye. Bye.